Las votaciones han concluido ¿Queréis saber quién gana? Hello, good morning, buenos días amigos Hace poco, o mucho Hice un vídeo de caballo contra el gacho El menino contra la montura Vamos a ver quién gana Vuestras respuestas han sido varias Otros han aprobado el caballo Y han hecho un recuento exhaustivo De cada una de las respuestas Y la he apuntado en una libreta Y el caso es que el ganador es la gallina Y os preguntaréis ¿Cómo puede ser que la gallina ha ganado Cuando nadie ha votado gallina? Uno votó a un perro, pobre alma de cántaro Pero, ¿por qué gana gallina? Porque lo digo yo, este es mi canal Y además esta canción lo demuestra La gallina es el mejor animal del mundo con esta canción Gallinamix La gallina es el mejor animal del mundo con esta canción La gallina es el mejor animal del mundo con esta canción La gallina es el mejor animal del mundo con esta canción La gallina es el mejor animal del mundo con esta canción La gallina es el mejor animal del mundo con esta canción La gallina es el mejor animal del mundo con esta canción